Gloria al Señor. Capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, versículos 16, 17 y 18 de Primera de Tesalónica, capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En la nube. Para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puede sentarse y le da toda la gloria a Jesucristo. Alabado sea Dios. Hay una agenda que al Espíritu Santo le ha placido. Él ha tenido a bien programar, preparar esa agenda para la Iglesia en estos tiempos. Tiene que ver con algunas temáticas. Esa agenda incluye algunas temáticas específicas que se han venido desarrollando. La obra del Espíritu Santo, cuando el hermano Mauri inicia. Lo que tiene que ver con el día de reposo. Que hasta el día miércoles, el miércoles pasado, nuestro hermano Nelfri estuvo compartiendo. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la eternidad. Ahí en la agenda, allá está, hay una pregunta, ¿en dónde viviremos la eternidad? Y entonces en esta noche, si Dios lo permite, también el próximo miércoles, el estudio es dividido en dos partes. Vamos a hablar en dónde viviremos la eternidad. Bueno, aquí en esta palabra que hemos leído, se habla de la venida del Señor. Se habla de un momento de la segunda venida de Jesucristo. Y hablan de esa parte que los escatólogos han llamado el arrebatamiento, el rapto de la Iglesia. Y de acuerdo, de acuerdo, como lo describe aquí el apóstol Pablo, dice que el Señor mismo dará una orden. El Señor mismo cuando se vaya a suceder eso del rapto, eso del arrebatamiento, Él dará una orden. Ese será el momento en el cual, dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Y dice que ese será el momento en el que los muertos en Cristo resucitarán. Ellos resucitarán en ese momento, dice, resucitarán primero. Pablo está hablando en el sentido de que eso se iba a dar en los tiempos en que él vivía. Y él estaba pensando en que él iba a estar vivo en ese momento cuando se fuese a dar. Por eso en sí escribían, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire. Ahí se corta como que... Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Digo que se corta como que el itinerario, el recorrido de lo que él está... Está describiendo que se va a dar. Y la expresión queda allí como que, de acuerdo con la interpretación que uno hace, queda como que cortada en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. No dice, no dice para dónde vamos a ir. Pero sí dice que, por lo menos seremos arrebatados. Y cuando a uno le hablan de que seremos arrebatados, dice, con los que han resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire, uno entiende de que no nos vamos a quedar aquí. Entonces, ¿en dónde viviremos la eternidad? Vamos a analizar algunas cosas que tienen que ver con esta parte de cuál será el futuro de nosotros. Y si todos tendremos un mismo fin. Regrese conmigo allá a Mateo. Gloria al Señor. Y en el capítulo 4, vamos a leer un versículo que aparece allí, unos dos versículos que aparecen allí en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio. Alabados el Señor. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Diga, gloria a Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio. Dice desde el versículo 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y dice el versículo 17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar y comenzó a decir a los que por allí habitaban, le decía un mensaje. Y el mensaje era, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Después viene el relato de cuando él toma a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Allí habla de varias cosas. Primero, en el contexto entendemos que ya Jesús, como Hijo de Dios, como alguien que traía una misión especial del Señor, comenzaba a hacer su obra, comenzaba a cumplir con la misión que le había asignado el Señor, que le había asignado su Padre. Ustedes, unos capítulos anteriores, encuentran varios eventos como Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y cuando estaba allí, dice que se da un evento milagroso, dice que cuando él está siendo bautizado, se oyó una voz de los cielos que decía, la voz del Padre, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después sucede lo de los 40 días de ayuno que hace el Señor y viene la tentación de Jesús en el desierto. Después que se dan esos eventos, él entra en el terreno del ejercicio ministerial. Y cuando Jesús comienza a desempeñar su ministerio, dice la Biblia que el primer mensaje que salió de sus labios es arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a él comienza allí, en un primer momento, en una primera instancia, ya él comienza a hablar de algo que se llama el reino de los cielos. Y dice que para poder acceder, para poder acceder a ese reino, que seguramente en la manera como él lo describía era algo tan especial, para poder acceder a la entrada a ese reino de los cielos, se tenía que cumplir con ciertos requisitos y el más importante, el más apremiante de todos estos requisitos, tenía que empezar por un arrepentimiento. Y nosotros cuando escuchamos, oímos hablar del arrepentimiento, y más en los términos de una exigencia de Jesús, ciertamente nos estamos refiriendo a que había que cambiar de actitud frente a lo que en ese momento se estaba haciendo, había que cambiar de actitud frente a lo que en ese momento se estaba practicando, frente al conjunto de conductas y de comportamientos que la persona en ese momento estaba practicando y que ciertamente tenían que ver con conductas y comportamientos que eran diametralmente opuestas a la voluntad de Dios y que eran contrarias a lo que Dios exigía. Por eso dice allí que él comenzó a predicar y cuando comenzó a predicar, el mensaje tenía que ver con el establecimiento de un reino diferente al que en ese momento se estaba viviendo en medio de la humanidad, por un lado, y por el otro estaba hablando de las buenas nuevas de salvación. Estaba diciéndole a la gente que de la manera como ellos estaban andando y de la manera como ellos estaban caminando, de la manera como ellos estaban llevando la vida, el fin, oiga, el fin que ellos tendrían no era el mejor. A su nombre. Sigue a la página a la página que está inmediatamente después y en el sermón del monte él nuevamente menciona la expresión en el capítulo 5 de Mateo. Como ya usted sabe ese es todo un sermón que incluye varios capítulos el capítulo 5 el capítulo 6 y el capítulo 7. Esos tres capítulos en Mateo porque están específicamente allí en Mateo bajo este orden. En los otros evangelios no se encuentran en ese mismo orden o por lo menos en ese mismo sentido de continuidad. Aquí aparecen continuos los mensajes y ahí empieza con un sermón que el traductor le ha dado la denominación de las bienaventuranzas. El primer sermón que él predica allí es el de las bienaventuranzas. Y abriendo... Bueno, él le habla a toda una multitud. Él le habla a toda una multitud. No solamente a aquellos que le habían seguido en ese momento sino a toda una multitud. Dice que sentándose vinieron a él sus discípulos y estaba toda una multitud y el versículo 2 dice y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es que el reino de los cielos. Y vuelve a tocar la misma expresión en el versículo 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, vaya conmigo ahorita vamos a regresar allí pero vaya conmigo a Lucas 17 Lucas capítulo 17 versículo 20 dice preguntando por los fariseos preguntado por los fariseos o sea los fariseos le preguntan a Jesús estamos en Lucas 17 20 dice cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros hay varias expresiones que Jesús usa mucho allá en en donde hemos leído cuando Jesús comienza el ministerio y después en el sermón del monte él habla del reino de los cielos aquí habla de el reino de Dios está hablando del reino y ustedes encuentran por ejemplo en Mateo 13 vaya conmigo Mateo 13 cuando él comienza a hablar de las parábolas allí nuevamente bueno él toma de nuevo el tema que hace referencia al reino de los cielos cuando está hablando de las parábolas cuando habla por ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13 de Mateo versículo 24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo y allí viene la enseñanza pero empieza hablando de que el reino de los cielos es semejante a lo que allí comienza a describir en la semilla de mostaza eso está ya en el versículo 31 otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza en el versículo 33 otra parábola le dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado así hasta cuando se traslada ya después a un sitio a la casa en donde estaban solo los discípulos y también le habló del tesoro escondido que tiene que ver con el reino de los cielos además el reino de los cielos el versículo 44 es semejante a un tesoro escondido el 45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader la red 47 así mismo el reino de los cielos es semejante a una red bueno todo esto para ilustrarle que jesús hablaba de el reino de los cielos igual cuando ya está para partir y cuando ya está para cerrarse el relato que se está haciendo en el evangelio según san mateo allá en el capítulo 25 jesús le habla de otras dos parábolas la parábola de los talentos y le habla de la parábola de las diez vírgenes y ambas empiezan en mateo 25 también con esa misma impresión porque el reino de los cielos es semejante y habla de esa hay unos que lo lo catalogan como un evento lo del reino de los cielos en otros contextos alguien lo interpreta como si fuera un sistema cuando nosotros hablamos de reino estamos hablando acá en el contexto sociopolítico y terrenal estamos hablando de un territorio en donde gobierna un rey o de un escenario en donde gobierna un rey pero en el contexto de lo que nosotros vemos aquí no necesariamente deberíamos entender que jesucristo se está refiriendo a un espacio de tierra o sea a un territorio en específico quizás se esté refiriendo a un escenario más no necesariamente a un escenario territorial porque cuando ustedes por ejemplo analizan lo que aparece en lucas si bien no se describe como el reino de los cielos sino como el reino de dios en el fondo uno puede interpretar que es lo mismo y que entonces se está refiriendo allí a un sistema en donde hay lugar para todo aquello que tiene que ver con el anuncio que jesús hacía acerca de lo que era el verdadero evangelio acerca de lo que significaba entrar a la vida cristiana y entrar a la vida cristiana de acuerdo con lo que predicó jesucristo significaba despojarse de tantas cosas que a uno lo ataban cierto al escenario terrenal de tantas cosas que a uno lo por decirlo así lo inmovilizaban en el escenario terrenal se está hablando de todo aquello que a uno lo atornillan aquí en la tierra y que tiene que ver con expresiones o conductas relacionadas con la vanidad con el pecado con la mentera con toda esa cantidad de cosas que a uno repito lo atornillan aquí y lo instalan aquí en ese contexto estamos hablando de que para uno digamos acceder a otro nivel al otro escenario en donde jesús lo identifica como el reino de los cielos tiene que tiene que desprenderse de todo eso tiene que distanciarse de todo eso de esa vida cercana al pecado y trasladarse al otro escenario al otro sistema en donde se practica todo aquello que jesús enseñaba que tiene que hacer el cristiano que quiere acceder a una comunión con dios a una vida de comunión con su creador y que entonces en ese sentido él está pasando de un reino terrenal a un reino celestial al reino de los cielos y que podría entenderse entonces que no necesariamente significa el reino en donde nosotros vamos a vivir eternamente ¿cuánto dan gloria a dios? no sé si me doy a entender entonces no se refiere necesariamente al lugar al lugar a alguien se le podría ocurrir al lugar físico en donde nosotros vamos a vivir eternamente no se refiere a eso porque entre otras cosas no es muy claro tampoco que sea un un escenario claramente físico por lo menos en lo que se refiere ahí al reino ese de los cielos ya más adelante habrán algunas referencias que si sugieren que se esté hablando de un escenario físico ¿cuántos dan gloria a dios? entonces el reino de los cielos en este contexto podría interpretarse más que un lugar físico como que ese sistema de vida ese escenario de vida en donde se desenvuelve y en donde vive todo aquel o de la manera como se comporta y como vive y como desarrolla sus hábitos de conducta todo aquel que ha creído en el hijo de dios y todo aquel que se ha despojado de la vanidad y del pecado para llevar una vida aceptable o conforme a la voluntad del señor ¿cuántos dan gloria al señor? ¿cuántos dan gloria a dios? regrese a mateo capítulo 5 alabado sea dios y analicemos otra parte acá mateo capítulo 5 dice el versículo 5 dice el versículo 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán ¿qué cosa? la tierra por heredad ellos recibirán la tierra por heredad vaya a el libro de los salmos capítulo 37 salmo capítulo 37 gloria al señor salmo capítulo 37 dice el versículo 9 salmo 37 versículo 9 porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ¿ellos qué? heredarán la tierra versículo 10 pues de aquí a poco no existirá el malo los que tiran piedra de aquí a muy poco ya no habrán no estarán por allí para tirar así lo dice la biblia porque de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos ¿qué dice los mansos? heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz eso de heredar la tierra ha sido mal interpretado por mucha gente entre ellos algunos que incluso lo han tomado como la columna vertebral de toda una de todo un sistema religioso hay algunos que se hacen llamar testigos de Jehová testigos de Dios no son testigos de Dios y han tomado ese punto de referencia a eso que aparece allí para enseñar una cosa totalmente diferente a lo que quiere decir realmente la escritura mire hermano aquí no se refiere a esto vea al geo si usted va a los originales a los originales de donde se extrae esa enseñanza usted no encuentra por ahí por ningún lado la expresión geo que en griego es lo que significa esta tierra vaya a segunda carta a la segunda carta que le escribe Pedro a la iglesia segunda de Pedro capítulo 13 perdón capítulo 3 capítulo 3 de segunda de Pedro diga gloria a Dios diga gloria al Señor hermano versículo 8 3 8 segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 más o hermano no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día esto para los que tienden a desesperarse porque estamos orándole mucho a Dios y no recibimos bueno para el Señor es lo mismo un día que mil años y que el concepto de tiempo es perfectamente manejado por Dios e imperfectamente manejado por nosotros así que no se no se desespere lo que Dios dijo que le va a dar se lo va a dar hermano pero en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios amén ahora dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá estamos en el versículo 10 del capítulo 3 segunda de Pedro pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual mire lo que viene en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y que dice y la tierra ahí si es geo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa impiadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia a su nombre sabe que la de acá es geo pero la de acá no es geo la del versículo 13 porque ahí no se refiere a esta tierra y la que está en el salmo 37 versículos 9 y 10 ahí no se refiere a esta tierra ni la que también se refiere el señor jesucristo en el capítulo 5 de mateo en el versículo 5 la tierra que aparece allí de que ellos recibirán la tierra los mansos recibirán la tierra por edad tampoco se refiere se refiere hermano al lugar en donde debemos habitar eternamente pero que no necesariamente es esta tierra el libro de apocalipsis capítulo 21 capítulo 21 capítulo 21 del libro de apocalipsis versículo 1 la visión de juan en la visión de juan el dice ve un cielo nuevo ustedes creen que es ese cielo ese que nosotros vemos de día o que vemos ahora que está estrellado ve un cielo nuevo y una tierra nueva ustedes creen que es esta porque el primer cielo ese y la primera tierra esta que paso con ellos pasaron y el mar ya no existía más fíjense allí respecto de lo que pasó respecto de lo que pasó la tierra y el mar ahí se está hablando en términos geográficos y eso que usted encuentra allí hermano está está a lo que hace referencia la segunda parte de la visión de de juan está descrito en términos de sujeción a la corrupción o sea cuando habla de que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía se refiere a esos escenarios en los cuales nosotros ahora que están sujetos a la corrupción a lo que se puede corromper a lo que se puede adulterar a lo que se puede maniobrar y a lo que se puede adulterar y dañar pero la primera parte donde dice él vi un cielo nuevo y una tierra nueva ya allí si no está hablando de ese escenario de corrupción ya está hablando de un lugar en donde usted y yo habitaremos por la eternidad ahora es este material o es otro material hay cuestiones que son difíciles de precisar pero lo más seguro es que no tenga que ver con las características que nosotros estamos viendo ahora Pablo a los colosenses colosenses capítulo 1 colosenses capítulo 1 recoger algo que tiene que ver con el reino de Jesucristo capítulo 1 versículo 13 dice el cual nos ha librado se refiere a la obra del padre versículo 12 dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz para participar de la herencia mira ahí también habla de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo eso sugiere otro reino en donde reinará Jesús pero ese reino no es terrenal en el en la primera carta a los corintios alabados el señor segunda perdón segunda carta a los corintios capítulo 5 capítulo 5 de la segunda carta a los corintios versículo 1 1 y 2 mire está hablando ya de otro escenario en donde habitaremos y está hablando de algo que no tiene que ver no tiene que ver con esto que nosotros vemos ahora mire lo que dice Pablo allí versículo 1 y 2 estamos en la segunda carta a los corintios capítulo 5 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un que un edificio una casa no hecha de manos eterna en donde en los cielos cierto no será acá en los cielos dice y por esto también el mismo deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial obviamente allí da unas luces para decir que también se referirá al cuerpo a ver no al cuerpo físico sino a ese cuerpo inmortal pero también al lugar en donde habitará nuestra alma ya que en ninguna manera en ninguna manera y allí si tendremos que precisarlo será una cuestión física por lo menos en lo que tiene que ver con este cuerpo cuánto dan gloria a Dios cuánto dan gloria a Dios dice porque si sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también el mismo deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Jesús cuando estaba con los discípulos y cuando le va a hablar de la obra del Espíritu Santo Jesús se reserva un momento para decirle a ellos como que preparándoles para la venida del Espíritu Santo le dice que ellos no van a quedar huérfanos y que no se preocuparan ni se lamentaran ni se entristecieran porque él tendría que irse le dice ustedes de todas maneras no van a quedar huérfanos yo rogaré al Padre para que él envíe el Espíritu Santo y cuando él venga bueno él hará su obra lo que allí le describe pero él dice él dice que él no se va a ir solamente por irse y también dice que la ida de él tiene que ver con una misión que él va a cumplir posterior a la que ha cumplido aquí y que la que va a cumplir allá tiene que ver con preparar un lugar para los discípulos y eso no iba a ser en la China ni en Argentina ni en Rusia eso no iba a ser aquí eso está en Juan capítulo 14 a su nombre a su nombre hermano diga gloria a Dios diga gloria al Señor capítulo 14 de Juan le dice a los discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí y dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se lo hubiera dicho voy pues aquí a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y él no se va a quedar aquí él va a estar en un lugar en donde la plenitud de la deidad de Dios en donde la plenitud de la gloria de Dios en donde la plenitud de la divinidad y de la justicia de Dios es la que va a reinar es la que va a prevalecer entonces hermano mire es interesante que nosotros entendamos que Dios quiere llevarse a un pueblo a un lugar que nada tenga que ver con corrupción que nada tenga que ver por ejemplo con desorden que nada tenga que ver con inmoralidad o con perversidad es más cuando Jesús a ver cuando se le da la visión a el apóstol Juan en la isla de Patmos allí en Apocalipsis él describe quien le está hablando a Juan le describe lo que va a hacer la forma de vivir la forma de existir ahí en ese lugar que él prepara para la iglesia para la que va a ser tomada y le da ciertas características de cómo va a ser la vida allí y le dice allí no habrá más dolor allí no habrá más llanto allí no habrá más tristeza allí no habrá más enfermedad o sea todo ese tipo de cosas que a nosotros en este mundo nos agobian todo ese conjunto de cosas que a nosotros aquí en esta vida terrenal nos causan padecimiento nos causan aflicción nos llevan a una a una vida de zozobra de angustia de desesperación bueno todo ese tipo de cosas que son propias de esta hermano de esta vida terrenal y de esta existencia en la tierra todo ese tipo de cosas que son propias de esto si nosotros perseveramos si nosotros nos mantenemos si nosotros hacemos la voluntad de Dios si nosotros nos sometemos a Dios nosotros tenemos un lugar en la eternidad para vivir con Dios a su nombre a su nombre ahora cuando empezamos leyendo en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de esta salónica él relata de acuerdo con lo que él ve y de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le da él dice que el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios dice que descenderá del cielo descenderá del lugar en donde está con el Padre dice y los muertos en Cristo resucitarán primero dice luego nosotros los que hayamos quedado dice seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes en las nubes o sea no será acá quiere decir que será en un lugar diferente a esto y que será hacia arriba dice y recibiremos al Señor nos encontraremos con el Señor en el aire o sea no es acá pero eso dijo hay una sensación de expectativa no de vacío sino de expectativa porque uno no sabría a la luz de lo que dice allí si de pronto hay luces en lo que dice en Apocalipsis pero de acuerdo con lo que dice allí uno no sabría cierto si estará esa morada en el aire que nosotros vemos o en el aire que nosotros consideramos pero independientemente en donde esté hermano lo interesante es que vamos a vivir con el Señor lejos de la vida de corrupción y de perversidad en la cual se acostumbró en este mundo a su nombre a su nombre por eso es que Pedro hermano cuando le habla allí cuando Pedro le dice a la iglesia o cuando Pedro le habla a la iglesia le dice por cuanto todas estas cosas van a ser desechas y por cuanto nosotros estamos convencidos de que vamos a un lugar mejor nosotros tenemos que estar apercibidos yo creo que en este tiempo urgentemente hermano urgentemente nosotros estamos llamados a considerar seriamente lo que es nuestro andar como hijos de Dios nuestro proceder como iglesia de Jesucristo ¿por qué? porque esos eventos de los cuales nos relatan la escritura que sirven como punto de referencia para marcar el paso a la eternidad esos eventos están cumpliéndose y esos eventos están pronto por darse Cristo viene pronto amén hermano Cristo viene pronto y se va a llevar a un pueblo no a los evangélicos se va a llevar a una iglesia santa y pura para que habite con él en la eternidad y si usted y yo queremos estar allí en ese lugar si usted y yo queremos estar allí en ese evento del arrebatamiento si usted y yo queremos habitar eternamente con el Señor tenemos que llevar una vida digna de ser llamados hijos de Dios de ser llamados pueblo de Dios de ser llamados iglesia del Señor tenemos que hacerlo hermano y hoy más que nunca el llamado es urgente porque Cristo viene pronto amén hermano Cristo viene pronto revisaremos en la otra parte ya lo que tiene que ver con mayor detalle lo que vio Juan allá en la Nueva Jerusalén porque cuando a uno le hablan de Nueva Jerusalén ya le están hablando como que de un lugar más específico en donde la iglesia va a habitar y ojo no serán ciento cuarenta y cuatro mil como se está inventando el diablo no 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 serán ciento cuarenta y cuatro mil será todo un pueblo santo todo un pueblo puro que ha escapado para darle la gloria al Señor y para habitar eternamente con Él póngase de pie vamos a orarle a Dios vamos a darle gracias al Señor que no 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 no